... ... ... ... ... ... ... Buenos días y bienvenidos a esta casa de la Universidad Complutense. Vamos a inaugurar el cuarto bolso internacional de investigación que va a proporcionar representaciones de nuevas, con un cierto énfasis porque está entre paréntesis en el título, ya veremos por qué, masculinidades por la igualdad. Dos comentarios previos, este simpósito tiene una significación especial en lo que concierne a la distinción que se va a hacer al profesor por Julia Smith. Este profesor también tiene mucho de internacional, de instituciones, desde la Universidad de New York hasta el Reitshinter de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Junto. En Alemania, afortunadamente, las personalidades que nos acompañan de estos centros hablaron un castellano perfecto y me van a evitar a mí hacer una instrucción en inglés, lo cual creo que me manejo bastante peor en castellano. También indicar que ha excusado su asistencia por razones de agenda, doña Carmen Plaza, directora general, directora de la Universidad de España, no ha podido acompañarnos. Y sin más, vamos a comenzar nuestra evaluación y tiene la palabra la profesora Carmen Pérez de Armiñán de Casa de esta casa. Buenos días a todos y a todas. Como decana de esta facultad de ciencias de la Universidad de Bogotá, es un enorme placer darles a todos la bienvenida a este curso internacional de investigación y representaciones de nuevas masculinidades por lenguaje. la profesora Carmen Pérez de Armiñán de Casa de la Universidad de Bogotá, a Joaquín Promet, al que siempre, siempre que le llamamos, pues se presta a venir aquí y ya últimamente compartimos con mucha frecuencia este salón de actos en inauguraciones y clausuras. Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos para inaugurar este cuarto curso. También nos acompaña en la mesa, pues, hola Hipólito Vivar. Hipólito Vivar ha sido, bueno, hasta ya mismo el director del Departamento de Comunicación, Audiovisual y Publicidad 1. Bueno, pues, Hipólito, yo he sido encantada de seguir con esta colaboración con la cual hemos estado continuamente durante cuatro años inaugurando y clausurando las muchísimas actividades que lleva a cabo su departamento. Pues, muchas gracias por estar aquí, Hipólito, muchas gracias por esta actividad que dirige el Departamento de Capuno. Bueno, y qué voy a decir de Francisco Zurián, mi amigo, Francisco Zurián. Francisco Zurián es el director de este, ya un año más, cuarto, nada menos que el workshop internacional, que poco a poco se va consolidando en nuestra facultad. Francisco Zurián es, además, el director y organizador como director del seminario interuniversitario, interuniversitario permanente de investigación, género, estética y cultura audiovisual, GECA. Fran, muchísimas gracias, porque además, yo sé que eres una de las personas más activas de tu departamento y de la facultad a la hora de organizar continuamente distintas jornadas de actividades. Yo creo que es un lujo tener en la facultad un profesor como él. Estas reuniones científicas son una gran oportunidad para el intercambio de conocimientos, son una gran oportunidad para sondear las líneas actuales de la investigación en género y cultura audiovisual y también para aprovechar sinergias y para que afloren proyectos conjuntos de investigación y de transferencia de conocimiento. Nuestra facultad acoge este tipo de eventos como una parte muy, muy importante de nuestro quehacer diario, porque nosotros entendemos que la facultad es un lugar privilegiado de encuentro entre científicos y estudiantes y además nuestra facultad posibilita una plataforma única de encuentro con la sociedad. Este año, este cuarto workshop, se desarrolla bajo un tema especialmente atractivo, especialmente interesante y yo diría que incluso bastante novedoso, como son esas representaciones de nuevas masculinidades por la igualdad. Es decir, en definitiva, vamos a abordar la necesidad urgente de repensar la masculinidad para que no sea excluyente sino inclusiva, para que no sea dominante sino colaborativa, para que no sea machista sino consciente del valor de la igualdad, ya que solamente se puede construir entre todas y todos mano a mano y codo a codo. Sin duda, la cultura audiovisual en cualquiera de los formatos que nos planteemos, sea cine, televisión, internet, multipantallas, es decir, la cultura audiovisual aparece como un lugar privilegiado donde ver estas nuevas masculinidades, donde apreciar el cambio de valores de la masculinidad contemporánea y donde edificar arquetipos de representación que ayuden a crear identidades libres, responsables, igualitarias en la diferencia entre cada uno y cada una. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque he visto que a partir de esta mesa de inauguración hay un programa muy apretado. Son muchas horas de transmisión de conocimientos, de debates, de encuentros, de propiciar ideas y proyectos y colaboraciones. A los estudiantes que vais a asistir, de verdad, quiero felicitaros y sobre todo os animo a que aprovechéis este tiempo que vais a estar aquí, sobre todo porque realmente como mejor se aprende es disfrutando. Y a todos los participantes de otras facultades, de otras universidades, bien sean universidades nacionales o las muchas universidades extranjeras que ha citado el vicerector, de verdad, mi bienvenida y sobre todo el enorme agradecimiento mío y de la facultad por la presencia imprescindible y por esta colaboración que es la que ha hecho posible este cuarto encuentro. También gracias a GECA, al profesor Hipólito Vivar en nombre del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1 y sobre todo mis gracias muy sinceras y muy expresivas a mi vicerector. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, GECA, perdón. Tiene la palabra don Hipólito Vivar Zurita, ex, casi todavía, director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1, que representa en este caso el actual director, don Raúl Editha Balmaza, que no puede estar hoy entre nosotros. Muchas gracias, profesor Plumet. En primer lugar, dar las gracias al vicerectorado de Investigación, al profesor Joaquín Plumet Ortega, porque su presencia aquí, además de indicar que es amigo de la casa, también indica claramente que apoya la investigación en ciencias sociales y en humanidades que, como todos sabemos, a algunos se le olvida. Nosotros aquí sí lo sabemos. Son de vital importancia para el futuro, no solo de este país, sino también para el futuro de Europa. Como no dar las gracias, y digo compañera, porque hemos estado durante estos cuatro años que he estado de director de departamento, a la profesora Carmen Pérez de Armiñán, que siempre ha estado ahí apoyando todos los actos de los diferentes departamentos de la facultad y principalmente del que yo representaba, del departamento Capuno, siempre ha estado allí, animándonos, apoyándonos con su presencia, con su impulso. Muchas gracias, Carmen, y vuelve a continuar y está aquí con nosotros. Fran, se decía que se ha dicho que represento, y es cierto, a mi compañero Raúl Eguizaba, al actual director del departamento Capuno, pero no solo estoy aquí en representación de Raúl, sino también GECA, la línea de investigación que dirige el profesor Francisco Zurian. Es una línea de investigación dentro de nuestro grupo de investigación de Capuno, que tengo el honor de dirigir, el grupo de investigación FONTA, Formación en Nuevas Tecnologías, y, fundamentalmente, aparte de estas dos labores representativas, y la más importante de todas como amigo. Lo decía la profesora Pérez de Armiñán, Fran es un claro ejemplo de lo que debe de ser un profesional de la universidad. No solo un brillante docente, como así lo demuestran las encuestas de sus alumnos, que yo como director las he visto, sino también una persona investigadora, una persona que además tiene la capacidad de los tiempos que corren, y corren como corren, en dirección contraria, consigue todavía los presupuestos necesarios para seguir haciendo este seminario. Bien, he hecho estas presentaciones, y fundamentalmente a ustedes, el público asistente, porque lo cierto es que, sin la presencia de ustedes, sin el debate, sin el feedback, sin la respuesta de ustedes, este tipo de seminarios, este tipo de presentaciones, este tipo de iniciativas, pues no tendrían valor. No tendrían valor en sí mismos si se convirtiera únicamente en una presentación de resultados. La calidad científica y académica, precisamente, viene de la interacción, de la interacción entre ustedes y nosotros. Bien, nos encontramos aquí, pues para inaugurar una nueva actividad del Seminario Interuniversitario Permanente de Investigación, Género, Estética y Cultura Audiovisual. La sigla es el acrónimo GECA, que como todos saben, está dirigido por el profesor Franz Urián, miembro del Grupo de Investigación FONTA y profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1. Este curso académico, pues a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, GECA, aún así, ha podido conseguir organizar dos cursos monográficos de marcado carácter de transferencia de conocimiento y de divulgación. Una mirada arcoiris y las segundas jornadas de mujer y cine organizadas con la participación de la Fundación Autor y de la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual, CIMA. También ha organizado, por cuarto año consecutivo, las Coloquium Series, coloquios mensuales dirigidos a investigadoras, a investigadoras, tanto juniors como seniors, así como su centro de documentación digital de su propio grupo de investigación. Y ahora aquí nos encontramos con la actividad más importante de este grupo que desarrolla habitualmente GECA todos los años, sus ya bien conocidos y por muchos esperados los workshops internacionales de investigación sobre género, estética y cultura audiovisual, que son una ocasión ideal para el intercambio científico, los contactos y el establecimiento muy importante de redes de conocimiento, de redes de investigación y posibles proyectos comunes. El Departamento de Comunicación Audiovisual, que represento aquí en nombre de su director y el grupo de investigación FONTA, que tengo el honor de dirigir, apoya sin dudas estas actividades y la labor que aquí se desarrolla. Y se anima, no solo a los grupos de investigación del Departamento, sino a la Facultad y del Área de Ciencias Sociales, a apoyar iniciativas que hagan posible la interdisciplinariedad necesaria en este tipo de proyectos. Quiero terminar animando a todos los presentes que estén interesados en participar plenamente en los debates, en los encuentros, para que se consiga el objetivo último, que es crear esa red de encuentros, de proyectos, que culminen en convocatorias, tanto desde el punto de vista de Ciencias Sociales como de cualquier otro punto de vista de las humanidades o incluso de las Ciencias Experimentales. Gracias a Fran por afrontar este reto. Estos retos, que son los retos fundamentales, como se decía en una publicación de la LERU, de la Unión Europea, el reto de Europa no es un reto científico, es un reto de naturaleza humana. Y ya empiezan a existir las recomendaciones dentro del Horizonte 2020, es decir, el próximo sesenio de investigación que va a publicar recientemente o próximamente la Unión Europea, el Horizonte 2020, del 2014 al 2020, sobre trabajos de investigación que son necesarios para desarrollar proyectos básicamente de esta naturaleza humana. Por lo tanto, desde CAP1, desde el Grupo de Investigación FONTA y desde Hipólito Vivar, como compañero amigo de Fran Zurián, animarle a que sigan esta línea de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Hipólito. Tiene la palabra Francisco Zurián, director del workshop. Fran. Muchas gracias, señor vice-rector. Quisiera empezar agradeciendo su presencia, a pesar de sus agendas tan repletas de actividades, al vice-rector de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, don Joaquín Plumet Ortega, a nuestra querida decana de la Facultad de Ciencias de la Información, Carmen Pérez de Arminián, y a la tarde hace apenas unos días, director del CAP1, el querido amigo Hipólito Vivar Fruita, que viene una representación del actual director, que tiene apenas unos días como director. Tal vez es la última vez que elegimos director de departamento, porque el informe de sabios del ministro quiere cargarse las elecciones a departamento, entre otras cosas, a Raúl X. Zábal. Estaba también prevista la presencia de doña Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer del Gobierno de España, pero ha excusado su presencia, al igual que el subdirector general. Seguramente ha bochornado por el inverosímil hecho de no haber ingresado el montante del proyecto competitivo dentro del Plan 2012 y que, en teoría, al menos tendría que financiar, entre otras cosas, este cuarto workshop. El alcalde de Berlín, y tenemos aquí algunos berlineses, definió a su ciudad como poor, but sexy. Pobre, pero sexy. Creo que es una buena actitud positiva. Somos pobres, no sé si muy sexys, pero, por lo menos, queremos ser interesantes y tener ganas de hacer cosas y no dejarnos vencer por las circunstancias. Confieso que han sido estos dos últimos meses, personalmente, muy duros, por todos los problemas administrativos, las peleas en el ministerio, y cierta, digamos suavemente, lentitud complutense. Tiempo de nervios, dormir poco y estar habitualmente preocupado. Y en esas, recurrentemente, me ha venido a la cabeza un recuerdo de juventud. Perdónenme si me pongo un poquito ñoño. Es una ventaja de las nuevas masculinidades. Podemos nosotros también ponernos, en un momento dado, ñoños, sin que sintamos, violentada por ello, nuestra propia masculinidad. Y es que, cuando terminé la selectividad, quería dejar Valencia, hace ya tanto tiempo que, en fin, quería dejar Valencia y venir a estudiar precisamente aquí, a esta facultad, quería venir a estudiar cine. Los problemas económicos y familiares hicieron que, al final, me matriculase en Valencia, en la Universidad de Valencia, para estudiar filosofía, donde descubrí y me apasioné con la estética y teoría del arte y empecé a trabajar en estética y teoría del cine. Durante todos estos años, mientras desarrollaba mi labor docente e investigadora en diversas universidades españolas y norteamericanas, siempre para mí la Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información y el CAP, eran una referencia clara y casi una aspiración. Este es mi tercer año como profesor de la Complutense. Me enorgullece formar parte del claustro de esta universidad. De esta facultad y de este departamento. De tanto prestigio y con figuras tan importantes en el mundo académico hispano. Este excursus tiene como fin, si me lo permiten, hacer un acto de fe, de confianza, de gratitud y también de cierto orgullo. De la tarea que desarrollamos los profesores universitarios a pesar de la situación tan degradada que estamos viviendo en España y muy especialmente en esta comunidad autónoma. Aquí tenemos las aulas masificadas, cien y pico alumnos por aula, sin medios, con aulas que se caen a pedazos, en sentido estricto del término. Ordenadores del paleolítico que compartimos cuatro profesores en un diminuto despacho, sin paredes, solamente con un tablón de madera separándonos, casi o rogando por folios o por un escáner. Y así, con todo eso, cargándolo todo sobre nuestros hombros, hacemos Bolonia. Atendemos a nuestros estudiantes. Nos presentamos a proyectos de investigación, que luego no sabemos si nos financiarán. Publicamos, presentamos textos a congresos a los que luego puede que no podamos acudir porque no tenemos financiación para el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y pese a todo, debemos ser optimistas. Hacer con calidad y orgullo nuestro trabajo. Y no dejar de respetar y amar a nuestra alma mater. Momentos duros, sin prácticamente referentes éticos, la universidad pública y sus profesores, debemos ser como esos palos rojos que señalizan el camino y muestran una senda segura para el montañero que se enfrenta a una tormenta de nieve. Puede ser una tarea dura, pero sin duda es hermosa. No quiero desaprovechar la oportunidad de recordar aquí a cineastas que muy recientemente nos han dejado. María Asquerino, Pepe Sancho, Mariví Bilbao, Jesús Franco, Vigas Luna y Sara Montiel. Para investigadores que trabajan cuestiones de géneros aplicados al audiovisual, no es baladí hacerlos aquí presentes. Sus carreras, especialmente las de Jesús Franco, Vigas Luna y Sara Montiel, son difícilmente separables de las cuestiones de género y de sexualidad. Sin duda, se merecen nuestra memoria y nuestro homenaje. Y hablando de homenajes, es una gran alegría y un honor para mí, como director de GECA, dedicar en este cuarto workshop un acto académico de homenaje a aquellas figuras que consideramos preclaras en su magisterio y trabajo en los estudios de género aplicados a la cultura audiovisual. Hasta ahora hemos contado con la presencia y les hemos dedicado un cariñoso y no por ello menos académico homenaje a la profesora y primerísima autoridad internacional en este campo, Teresa de Lauretis, y también a la decana de las directoras españolas, la gran Josefina Molina. Este año nuestro homenaje se dirige al profesor británico Paul Julian Smith, fellow de la British Academy, anteriormente catedrático de la Universidad de Cambridge y actualmente profesor distinguido del Graduate Center de la City University of New York, CUNY. El profesor Smith es un preclaro iniciador e impulsor de los estudios de género y del estudio del audiovisual español. También es una gran alegría para mí que el catedrático emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona, Román Goubert, dicte la laudatio al profesor Smith. Este año tenemos este cuarto workshop con ponentes de nueve países y cuarenta universidades. También me da mucha alegría tener aquí y saludar a tantas y tantos jóvenes que están realizando su doctorado o están considerando inicio a su carrera investigadora. Esperamos que sea un aliento en el inicio de su vida investigadora. Pero de antemano, queridas y queridos ponentes y amigos y a todos, os pido perdón por nuestras posibles deficiencias en la organización de este Congreso. No nos da ni para una invitación a café, ya lo siento yo. Pero tenemos toda la ilusión del mundo que un año más lo pasaremos genial, aprenderemos mucho, nos conoceremos un poquito más y mejor, que surgirán ideas, proyectos, intercambios, redes, etc. Quiero agradecer muy especialmente a mis estudiantes su gran ayuda. Sin duda, son lo mejor de toda esta organización. También gracias a FONTA, al CAP1, a la gran ayuda de la facultad y el ánimo de nuestra decana y al apoyo siempre del vicerrector de investigación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios previos al comentario, en términos generales, que voy a hacer sobre el workshop. Fran ha citado dos aspectos que para mí son importantes. En primer lugar, el informe de sabios del Ministerio, fundamentalmente en lo que concierne a la elección de cargos académicos. Yo, sinceramente, espero que lo salga adelante, porque significa cercenar en buena medida la capacidad de la universidad para elegir a sus propios cargos dirigentes. Lo espero, pero nunca se sabe. Ya sobre esto, en un reciente claustro, el rector expresó su opinión, que era meridiana en este sentido. En segundo lugar, Fran ha citado las dificultades que tienen los centros en esta casa. Créedme que las conozco, las conozco perfectamente. Mi teléfono y mi despacho están abiertos para todos aquellos que quieren plantearme, y así lo hacen, los problemas que hay. Problemas que, como bien decía Fran, va desde conseguir folios hasta conseguir un tóner, hasta conseguir un ordenador que no sea antidiluviano, para poder proseguir sus trabajos. Yo, lo único que puedo garantizaros en el aspecto, en lo que concierne en el aspecto de investigación, es que este equipo rectoral y este vicerector va a dejar todo su esfuerzo por intentar paliar, en la medida de sus posibilidades, y de verdad, que no son demasiadas, pero en todo lo que tenemos a nuestro alcance, este tipo de deficiencias, todo este conjunto de deficiencias. Pondré solamente un ejemplo. Probablemente conocéis la situación en la que se encuentra en este momento el Plan Nacional. El Plan Nacional de Investigación, los proyectos fueron concedidos el 28 de diciembre, en una orden ministerial, el 24 de enero, esta orden ministerial se anuló. Se anuló en el sentido de que se cambió las primeras anualidades, se prolongó un año, un auténtico delbarajuste. Y hasta este momento nosotros estábamos dispuestos a suplementar, en la medida de los presupuestos de investigación, los problemas de contratación que ello traía como consecuencia. Pero es que hasta este momento el Ministerio ni siquiera ha dado el ok para que podamos llevar a cabo esta actuación y no se nos eche encima la intervención de Hacienda. Esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Pero, creedme, no es ningún tipo ni de excusa ni de queja. En el caso concreto de este vicerrector, sabía dónde se metía, aunque no lo sabía del todo, no lo sabía del todo, pero un poquito ya se imaginaba. Y este vicerrector va a seguir adelante intentando, en la medida de nuestras posibilidades, y de luego sí quiero decir que con el apoyo del rector, el presupuesto de investigación se ha recortado muy poco menos que todos los demás, con el apoyo del resto del equipo intentaremos paliar estas deficiencias. No sé hasta qué extremo, probablemente no consigamos, porque es imposible, suplantar al Ministerio la labor que tenía que hacer, pero llegaremos hasta donde podamos. Ahora ya entrando un poco en lo que es el workshop, yo ayer mismo me estudiaba un poco la base del contenido. Miren, hay dos aspectos, y ahora déjenme que les hable personalmente, dos aspectos que a mí me ponen enfermo, dos aspectos de esta sociedad que me ponen malo. En primer lugar, la homofobia, en segundo lugar, la violencia machista. Créanme, les hablo un poco desde el alma, porque es que no puedo con ello. Este año, lo que va de año, han asesinado a 42 mujeres. Ha crecido un 26%, estos son datos que me sacaron el viernes mi secretaria, ha crecido un 26% las agresiones, generalmente con resultado mortal, respecto al año anterior. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Qué refleja esto? Miren, yo en esto no puedo entrar, no sé, no sé realmente a qué corresponde, qué está pasando. Sí, tengo una opinión, pero permítanme que no la dé en este momento, porque posiblemente me equivocaría, o a juicio de algunos de ustedes me equivocaría. Pero sí quiero decirles algo, en lo que sí estoy de acuerdo, es que esto tiene una única solución, que es la educación. Pero yo voy a añadir algo más. Esto tiene una solución adicional, la información y la investigación. Tenemos que saber qué está pasando a través de una línea de investigación que es absolutamente transversal, que va desde las ciencias biológicas, desde las ciencias de la salud y, naturalmente, la psicología, hasta llegar a un punto fundamental, que es la transmisión de ese conocimiento, es decir, la información. En este sentido, este workshop es especialmente bienvenido, porque es una investigación sobre ese aspecto que da información sobre qué se puede hacer y qué se está haciendo. Quisiera indicar, ya en términos más generales, comentar algo que ha dicho la decana. La decana es amiga personal mía desde hace muchos años, y por eso, bueno, pues, estas cosas que dice yo se lo agradezco, pero lo matizo en el sentido de una profunda amistad. Lo que sí quiero decir es que a esta casa, en particular y en términos generales, a aquellos actos en ciencias sociales y humanidades que me inviten, yo iré encantado. Bueno, miren, yo provengo de, por formación de las ciencias experimentales, que es un poco la estrella en investigación de esta casa, la estrella mediática. Déjenme que les diga algo. Bueno, la sorpresa más agradable que yo me he llevado desde que llegué a este puesto ha sido ver todo lo que se hace en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades y lo poco que ha sido potenciado. Desde luego, yo lo tomé como algo a realizar, como algo que debía de hacer en el sentido de potenciar el trabajo que se está haciendo, de visualizar el trabajo que se está haciendo en estos campos del conocimiento. Se sabe muy poco de lo que hacemos en ciencias sociales, ciencias jurídicas, ciencias económicas, en humanidades. Se conoce demasiado poco y se está haciendo mucho y bien. Y una de las obligaciones que he asumido es poner de manifiesto, poner negro sobre blanco, el esfuerzo que estas áreas están llevando a cabo en investigación y en muchas ocasiones, como se decía hace un momento, con una escasez de medios clamorosa. Termino ya. Nuevamente, quiero agradecer la presencia de todas las personas que, fundamentalmente, sobre todo las que han venido de fuera a estar con nosotros, pero también, muy sinceramente, la de los estudiantes que están aquí. Déjenme que les diga otra de las labores que tengo metida en la cabeza desde el día que tomé posesión. Pese a la situación, pese a las dificultades, todas mis obligaciones se reducen a una. Tengo que dejar la mejor universidad posible para las generaciones que vienen detrás. Bueno, el camino está marcado y que estéis aquí vosotros ya significa algo muy importante para mí. Termino ya definitivamente. Agradezco muy especialmente al profesor Paul Julian Smith que hoy esté aquí. Muchísimas gracias por tu presencia hoy entre nosotros. Nada más, les deseo un muy buen workshop. Diviértanse, diviértanse un poco porque también es importante. Madrid, ahora que parece que ha dejado de llover, no sé si por mucho tiempo, pero que parece que ha dejado de llover, merece la pena que dediquen un rato. Estoy convencido de que Frank conoce algún que otro bar para darse una vuelta por allí. Muchas gracias y en nombre del rector de esta universidad queda inaugurado este cuarto curso. Gracias.